Un recuerdo, iluminó la mirada, estaban hablando de ti Por lo que no digas nada, me linda, sueño contigo Sueño contigo No puedo tenerte a mi lado, sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Si te preguntas qué has pensado Cuando te des extraño Yo tranquilo, silencio Sin miedo y sonrdeal Estaban hablando de ti Por lo que no despierto dormir Because me la sento contigo No puedo mirarte a mi largo, yo sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo. No puedo mirarte a mi largo, yo sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo. No puedo mirarte a mi largo, yo sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo. No puedo mirarte a mi largo, yo sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo.